Hola, hoy te voy a mostrar hermosos vestidos de novia, pero cortos. Así que son hermosos también. Miren aquí. Cómo tiene la manga. Contour. Ay, pero qué bello. Miren este. Cómo tiene aquí el cuello. Tipo estraple, pero también trae como velito y este listón que se ve tan bonito, como que brilla. Miren, si no quieren un vestido largo, también lucen tan bonitos. Los cortos. Este con escote, con transparencia. Aquí unos detalles. En lo que es la falda del vestido. Miren lo de la cabeza. Como que le cuentan unas, le cuelgan unas cuentitas de como tipo joyería. Uy, este está cortito. Pero bueno, el gusto de cada quien, traer un vestido largo, uno corto, también depende de dónde va a ser. A lo mejor es algo más sencillo, o a lo mejor a ti te gusta, sí. Este también está bien mini, mini. Este con, como que arreglada, pero con short. Novías modernas. Miren este. Como que es hasta aquí, porque esto es transparencia. Miren los brazos, qué bonitos. Encajen los brazos. Una flor, aquí en la cintura. Muy bonito. Miren este, las mangas. Las mangas es el toque especial de este vestido. Miren los tirantitos, que es de dónde se detiene el vestido. Miren este, todo blanco, pero así como, sin nada de aplicaciones. Simplemente la tela. Ahí nada más en el cuello trae como unos brillantitos. Tela muy sencilla. Miren esta, esta sí es una tela diferente. Como con hoyitos. Miren el vestido de acá de arriba. Ay, qué bonito. Así como moderno, juvenil. Cortito, pero como que un poquito más larguito, con doble tela. Miren cómo tiene la parte de arriba. Muy moderno. Este, miren. Ay, este con cola. Sí trae cola, pero está corto de acá de enfrente. Miren cómo tiene la parte de la blusa. Flores, tablones. Flores, tablones. Miren los tablones. Un vestido de novia de tablones. Miren, que tiene aquí como unos pájaros. Pájaros. Como con las mangas así de tul. Aquí también, vean. Está súper cortito. Lo demás es como transparencia. Muy original, vestido. Muy diferente. Esta tela también, muy diferente. Con bolsa blanca, como con dorado. Miren, cortito. Con tela. Muy original, muy diferente. Wow, miren este cómo tienen las mangas. Como que beige con blanco. Ay, qué bonito. Miren aquí las mangas. Y luego acá, la parte del busto, miren. Muy diferente, muy bonito. Muy femenino. Miren este, tacones. Mangas. Parece como si trajeron un moñito en las mangas, pero bueno. Esta, alguien, miren, bien delgadita la novia. Manga larga. Cortito, largo. También, este es como bien cortito, porque esto es transparente. El labial bien potente. El labial bien potente. Vean este. Cortito, largo. Miren, no trae blanco los zapatos negros y bolsa negra. Esta tela, que también no trae ni brillos, ni aplicaciones, tela blanca, simplemente. Aquí, lo especial del vestido, pues, es como las mangas, vean. Muy sencillo. Miren este. Muy bonito. Para alguien que le gusta, no le gusta, así como que mostra mucho escote. Tampoco mucha pierna, entonces, este vestido ideal. Porque hay unas que sí les gustan los escotes, como es, a pesar de que trae una telita ahí transparente. Pues ahí está el escote pronunciado, porque vean hasta acá. Pero trae una flor donde termina el escote. Zapatos beige. Cortito, muy cortito, con un moño. Encaje de princesa. De princesa, pero cortito. El ramo, bien chiquito. ¿Qué tal? Muy juvenil, muy bonito. De tour. Miren como tiene como, de un lado, así como lo, el detallito del vestido. Ay, eso es lo que te hace, yo creo que te sientas como una princesa. El tour. El tour del vestido. Yo creo que lo mejor es que sean también los zapatos blancos, ¿no creen? Pero bueno, algunas los quieren de otro color. Miren, una florecita. Encaje. Doble tela. Ay, miren. Ay, miren. El gorrito. Es gorrito. Bueno, sí. Con velito. Flores muy bonitas. Miren qué bonito. Ramo. Y el vestido corto. Los zapatos como que combinan con las flores. Rositas. Otro vestido clásico. Con zapato blanco. Ay, muy divertido, muy juvenil. Miren qué bonito que el velo traiga como florecitas. Y ahí también se ve que lo que es la blusa del vestido, pues miren. Trae como flores y luego abajo también. Es como bien bonito. Bien divertido. Ella lo sabe. Miren, puso una pierna levantada y la otra no, porque está contenta. El vestido divertido, juvenil, bonito. Miren, hasta guantes trae. Qué lindo. Miren, como con puros tipo como listones. Hay mucha variedad. Y luego hay veces que las novias ya usan varios vestidos. Ya no nada más uno, son varios. Bueno, si vas a usar varios, a lo mejor uno también lo quiere es corto y aquí hay diferentes ideas. Miren. Miren el sombrerito rojo, igual que en los labios. Ay pero qué becho, Hay Lowe. Cortos. functional. Cerro con esgot así como cruzado encaje en los brazos. qué bonito cómo es la blusa qué tal con guantes cinto transparencia se encaje ¿ya tienen su favorito? o prefieren los largos pues están muy bonitos también estos qué tal vestidos sencillos sin tanta cosa miren las mangas con cinto con un labial de impacto el que más te gusta yo creo que siempre te pones en tu boda miren este las mangas tul con cintito espero que les gusten mucho estos bonitos vestidos de novia cortos que más te dice com cintito con cintito que más te gustó con cintito Gracias.